¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Oh! ¿Cuál es que combina mejor con mi vestido? ¿Plata o negro? ¡Oh! Cariño, es tarde, debemos irnos pronto, ¿eh? ¡Ya es hora de ponerme mi hermoso vestido! He estado esperando por este momento todo el día. Un poco más. ¡Oh! Creo que los zapatos plata quedan mucho mejor. ¿Lo ven? ¡Fabuloso! ¡Ya estoy lista! ¡Hola! ¿Qué les parece chicos? ¿Les gusta? ¡Ya es mi turno de arreglarme! ¡Por aquí estaba mi Smoky! ¡Oh! A ver... ¡Acá está! ¡Ya estoy listo para la fiesta! ¿Qué tal, eh? ¡Vaya cariño! ¡Qué guapo! ¡Igual que tú, preciosa! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Listas para cuidar bebés! ¡Sí! ¡Bebés muy lindos! ¡Adiós, chicas! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¿Dónde están los bebés más lindos del mundo? ¡Lila! ¡Adiós, bebés! ¡Ew! ¿Hueles eso? Creo que ya es hora del baño. Quitemos esos pañales sucios. Ahora tú. Lila, ¿ya está lista el agua? ¡Hora del baño! ¡Les gusta mucho la ducha! En realidad creo que les gustan mucho las burbujas. ¡Son sus favoritas! Ten, creo que ya es suficiente, ¿eh? ¡Bebitos limpios! Vamos a secarlos muy bien. A ver... A ver por aquí. A ver por aquí. ¡Oh! Estos bodys les van a quedar muy lindos. Ten, hora de vestirlos. ¡Oh, sí que son muy lindos! ¡Oh, pobres pequeños! Deben estar hambrientos. Pero no se preocupen. Acá están sus mamilas. ¡Hora de comer, pequeños! ¡Cuidado! Se van a caer, pequeños traviesos. Aquí les traigo sus mamilas. ¡Oh, finalmente! ¡Oh, perdón! ¡Hola, Skipper! ¿Qué tal si vamos de paseo un ratito? ¡Oh, qué buena idea! Aquí traigo sus gorritos. Así no se respirarán. Ten tu gorrito. ¡Vaya cómo han crecido! ¡Oh, aquí tienen su peluche! Empacaré lo importante, ¿eh? Mamila, toallitas, agua y otra mamila por si acaso. ¡Ya es hora de irnos! ¡Aquí vamos! Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita. ¡Adiós! Hola chicos, bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Oh, no! ¡Mi bebé ha despertado! ¡Bebita! ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¡Aquí está mami! ¡Ven aquí! ¡Buenos días, cariño! Hoy será un día largo. Y para empezar, hay que arreglar la cama. ¿Quieres ayudarme? ¡Oh, qué buen ayudante eres! ¡Buenos días, cariño! Te despertaste de mal humor hoy, ¿no es así? No te preocupes, aquí está mamá. Ven con mami. Buenos días, mi pequeño. ¡Hey, amiga! ¡Buenos días! ¡Hey! ¡Buenos días! Quiero saber si ibas a bañar al bebé ahora. Sí, claro. Al igual que Bridget. ¡Oh! ¡Debe despertar pronto! ¡Despertémosla! Bien. ¡Hey, Bridget! ¡Despierta! ¡Ya es hora de levantarnos! ¡Debemos salir pronto y debemos bañar a los bebés! ¡Oh, es cierto! ¡Lo había olvidado! ¡Gracias, amiga! ¡Hey, bebé! ¡A despertar! Barbie, ¿será que puedes cuidar a los bebés mientras nos preparamos? ¡Oh, por supuesto! ¡Oh, qué tiernos son! Espero que se estén divirtiendo, ¿eh? ¡Oh, sí que les gusta jugar! ¡Son los bebés más lindos del mundo! ¡Oh, bien! ¡Creo que ya es hora de preparar el baño! ¡Baño listo! ¡Quitemos ese sucio pañal! ¡Yuj! ¿Ahora sí? ¡Ya es hora del baño! ¡Oh! ¡Un poco de jabón por aquí! ¡Y por aquí! ¡Ya casi estás lista! ¡Quedaste limpiecita! ¡A ver, sequemos bien! ¡Estoy segura de que con esto te verás fabulosa! ¿Dejaste algo de baño preparado? ¡Claro, amiga! ¡Todo está listo! ¡Gracias, amiga! ¡No hay de qué! ¡Ya es tu turno de bañarte! ¡Aquí vamos, cariño! ¡Oh, sí que le gustan las burbujas! ¡Sí, disfrutan mucho el baño! ¡Ya es hora de desayunar, bebita! ¡Hay que comer todo! ¡Aquí vamos! ¡Yummy! ¡Ahora un poco más! ¡Eso es! ¡Come todo! ¡Yay! ¡Ya estás llenita, cariño! ¡A ver, bebé! ¿Crees que esto le quedaría bien a mami? ¿Con estos zapatos? ¡Ah! ¡Y con este bolso! ¡Fabulosa! ¡Bien, cariño! ¡Ya estamos listas para irnos! ¡Hey, amiga! ¡Te listaste muy rápido! ¡Oh, sí! ¿Crees que puedas esperar un poco? ¡Por supuesto, amiga! ¡Bien! ¡Ya estamos listas! ¿Ya podemos irnos, amiga? ¡Sí, vamos!